Usted este caso penoso, dramático, por el cual se solicita su ayuda. Se trata del caso de un niño de una familia del municipio indígena de Susocotla. Solicita apoyo urgente para unos estudios. Este pequeño se llama Dylan Misael Mata Rivera. Tiene cinco años de edad. El 5 de noviembre apenas les confirmaron, después de más de un año de muchos estudios, un diagnóstico, un diagnóstico, pues complicado. Se llama linfoma de células T hepatoesplénico. Su mamá, Maritza Rivera Díaz, menciona que su hijo, el día miércoles, este miércoles cumplió cinco años de edad. Relató que el 30 de octubre del 2018 empezó con fiebres continuas a lo largo de dos semanas, 38 y 39 grados. Los médicos acudieron a distintos médicos, pasaron por distintos diagnósticos, hasta que el 20 de noviembre fue enviado al hospital, el 20 de noviembre del año pasado, al hospital del niño morelense. Ahí quedó internado desde esa ocasión, desde octubre hasta febrero de este año. Dilan, con sus entonces cuatro años, pasó por muchos procedimientos, cirugías, aspirados de médula y, por supuesto, con ello mucho dolor y sufrimiento. En enero, unos días antes de salir del hospital, les dieron el diagnóstico de un linfoma de células, por lo que ya lleva seis ciclos de quimioterapia. Sus quimioterapias son en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, donde la doctora del caso ya le dijo que necesita un trasplante urgente de médula. Ya realizaron la prueba de compatibilidad con su hermanito, pero fue negativo. Ahora, fíjese usted que ya hay esperanzas para Dilan. Hay tres donadores, pero son donadores internacionales. El Seguro Popular no cubre estos gastos, así es que requiere de una suma de seiscientos mil pesos para que Dilan pueda recibir este trasplante de los donadores internacionales y tiene como fecha límite el 9 de diciembre para poder completar esta cantidad. No hay prórroga. Si no consigue ese dinero el 9 de diciembre, no podrá ser objeto de este trasplante, que además es urgente para este menor ya de cinco años de edad. Una historia verdaderamente dramática. La familia de Dilan está solicitando el apoyo de usted a aportar recursos para poder completar esta cantidad, realizar sus estudios y salvar su vida. El número de cuenta en el cual se puede depositar en el Banco Azteca es 4909-137-56-44-507. Vamos a escuchar, antes de continuar y de decirle más detalles de dónde usted puede aportar, escuche usted este testimonio de este pequeño de aquí de Sosocotla, que si no recibe el trasplante podría fallecer. La noticia que no es compatible, pero que ya tienen tres donadores. Tienen tres donadores, pero los donadores son internacionales. Esto no lo cubre el seguro popular porque es internacional. Entonces, en México nos piden la cuenta de la suma de 600 mil pesos para poder empezar con los estudios para los donadores, para el trasplante. Entonces, me dice la doctora que sin el recurso no pueden iniciar. Entonces, nosotros somos de un pueblo de bajos recursos. Estamos solicitando el apoyo de presidentes, municipales, gobernadores, senadores, de toda la gente para que nos apoyen con un granito de arena, con lo que esté al alcance de sus manos. Porque nos dieron nada más un mes hasta el 9 de diciembre de este año para ver cuánto recursos hemos juntado.